Uuuuh 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 Y el sueño de mi almohada es el que mi cuerpo traslada Imagino el regreso a casa y que se acabe la jornada De las ocho horas esclavas Cuando vuelvo a vos, tu abrazo es abrigo Sos mi alimento, yo te amo, yo te amo Tu amor todo lo repara, todo lo repara Tu amor todo lo repara, todo lo repara Reposa en mi pecho la mañana Y el cansancio de mi alma es el que mi cuerpo traslada Cuando vuelvo a vos, tu abrazo es abrigo Sos mi alimento, yo te amo, yo te amo Tu amor todo lo repara Todo lo repara Tu amor todo lo repara Todo lo repara Tu amor todo lo repara Todo lo repara Tu amor todo lo repara Todo me repara ¡Suscríbete al canal!